Música Carlos Baliño, quien falleció el 18 de junio de 1926, fue puente entre dos generaciones. Firmó con José Martí el Acta de la Constitución del Partido Revolucionario Cubano en Cayo Hueso y funda con Julio Antonio Mella el primer partido comunista de Cuba. Aunque dotado de una sensibilidad exquisita para escribir versos de amor, la razón de ser y sentido de su existencia le llevaron a proyectarse con más vemencia en el ideal y accionar marxista. Su convicción sobre un nuevo destino para la humanidad se recoge en los versos postreros que escribiera raíz de la victoria de la Revolución de Octubre cuando expresara, no os asombréis, se mezclan en el cielo en un reflejo que la vista hiere con la aurora de un régimen que nace el ocaso de un régimen que muere. Música José Martí, Panchito Gómez y Antonio Maceo se despiden en Punta Arenas, Costa Rica, este día del año 1894. Martí refiere a Maceo que habló con su hermano José y con Flor Crombe. De José le dice, le quité toda pena de que pudiera creerse desdeñado y le expliqué nuestra concentración de responsabilidades a fin de que haya más probabilidad de éxito. Flor también le dirá, me deja una impresión muy grata, nada tendrá usted por fortuna que embarace su camino. Jorge Dimitrov desde la adolescencia lideró la lucha de los aprendices tipógrafos. Desarrolló una cadena de acciones a favor de las masas populares búlgaras que solo pudo cegar la muerte. Fue presidente del Consejo de Ministros y secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Dimitrov adquirió talla internacional en 1933 durante el histórico proceso de Leipzig, en el cual, acusado falsamente por el incendio del Reichstag, parlamento alemán, se convirtió en acusador, mostrando al mundo la verdadera faz del hitlerismo. Bajo la dirección de Dimitrov y la ayuda solidaria del ejército soviético, los comunistas búlgaros conquistaron la victoria definitiva aplastando al invasor hitleriano. Jorge Dimitrov nació en paria el 18 de junio de 1882.